Buenos días, noches o madrugadas, espero que se encuentren lo mejor posible y hoy vamos a mezclar temas otra vez. Vamos a hablar de un tema de la actualidad que entiendo que les interesó mucho y relacionarlo con varios los temas que fuimos viendo o vamos a ir viendo. Quiero que empecemos a entender por qué ocurre hoy la protesta en Estados Unidos, el Black Lives Matter, las vidas negras importan, a partir de ir vinculándolo con varios de los temas que estudiamos en historia, empezando desde la conquista de América, pasando por los procesos de independencia, la segunda guerra mundial, hasta los movimientos que en los 60 se oponían a la cultura dominante norteamericana, como el Black Power y así llegar a hoy en día y reflexionar un poco sobre esto. De esta forma también entender por qué me parece importante el estudio del pasado para entender el presente y así cambiar el futuro. Bueno, activemos. Como estos son hechos de racismo tenemos que empezar por definir algunos términos. El término raza aplicado a la humanidad es como mínimo, empecemos por decir viejo, vetusto, fuera de uso, no se usa más. Lo introdujo la antropología y la biología en el siglo XVI y antes de eso no se usaba y ahora no se usa tampoco. Es algo así como, miren, esto es un CD para las personas más jóvenes. Acá pasaba todo. Música, información, películas, hasta bicicletas. Bueno, con lo de bicicleta se exagere un poco, pero sí era muy importante y parecía que todo iba por ahí. Y de repente ya las computadoras no lo reproducen más. Ya no tienen dónde ponerlo y ya no sirven para nada. Bueno, con las razas pasa un poco eso. Déjenme apoyar esto. El concepto de razas aplicado a la humanidad tampoco tiene un uso que le encuentre o un uso bueno, por lo menos. Es una categorización abstracta que se hicieron de personas. Es decir, son grupos taxonómicos donde los límites entre un grupo y otro grupo, una categoría y otra categoría, una raza y otra raza, son tenues, difusos, confusos y sobre todo extremadamente arbitrarios. Es una categorización que se hizo de personas por personas. Esta conceptualización la hizo la humanidad y cuando digo humanidad digo blancos europeos que extrapolaron la concepción que tenían de la naturaleza, plantas y animales, a la humanidad. De una forma bastante simplista. Lo que quiero decir es que se empezó por definir lo más simple a la vista, por colores y se empezó diciendo que eran cuatro después cinco y es que no hay muchos motivos para diferenciar que entre cuatro, cinco, veintitrés o cuarenta y nueve. De hecho dos personas de la misma categoría, grupo en este contexto raza se diferencian más entre sí que dos personas de supuestamente un grupo distinto, categoría distinto, pongámosle raza. De hecho se acuerdan que la otra vez hablamos de extraterrestres. Bueno si mañana aterriza una nave extraterrestre no hay chance que diferencie entre cuatro o cinco o cuarenta y nueve razas. Porque para hacer esta diferenciación nos basamos en una parte mínima y superficial de la complejidad humana. Cuando en realidad estos son nuestros corazones, estos son nuestros cráneos y esta es nuestra sangre. Lo que voy queriendo decir con todo esto es que si bien todas y todos somos distintos y distintas, tenemos ciertas cosas que nos asemejan y nos permiten categorizarnos, ponernos en categorías o grupos. Pero la raza no es una forma útil de hacerlo. De hecho y sobre todo a partir de la genética, esta diferenciación en tipos raciales donde se les atribuyen ciertas características físicas de carácter o capacidades intelectuales siguiendo un orden jerárquico, tampoco es una forma científicamente correcta. El problema es que haberlo usado durante tanto tiempo nos trae consecuencias, nos trae racismo, discriminación, segregación, desigualdad estructural y hasta xenofobia. Esta diferenciación social que construimos a partir de diferencias naturales mínimas son los que traen los problemas. Reitero, no es un problema natural de naturalezas, es un problema social, histórico y político. Por lo un poco de historia. En el vídeo anterior, además de hablar de extraterrestres, hablamos de la llegada europea a América, el no descubrimiento. Luego de esto empezó la conquista y el avance sobre el territorio americano y con esto la reducción de la población local originaria aborigen indígena, que no es lo mismo que india. Se calcula que en 100 años entre los saqueos, las batallas, los malos tratos y sobre todo las enfermedades que trajeron de europa, se redujo un 80% de la población. Esto se conoció como catástrofe demográfica y se basó en la creencia de superioridad por parte de la población europea por sobre la del lugar. Pero mientras en barco llegaban europeos para conquistar América, también trajeron en barco esclavos y esclavas contra su voluntad, como propiedades, como objetos de uso conquistados en África. Para mediados del siglo 16, las riquezas económicas de esta sociedad se basaban en el trabajo esclavo de africanos y africanas. Como consecuencia esta sociedad del 1500 es fuertemente jerarquizada según tu pigmentación en la piel, dándole a la cultura occidental esta creencia de superioridad. Del otro lado del océano, el capitalismo industrial europeo dependió de esto. Cuando hablamos de revolución industrial, hablamos de algodón, hablamos de máquinas, pero también hablamos de la explotación esclavista que había detrás de el algodón y en los orígenes de esta industria moderna. Este atropello, que tenía su fundamentación en creencias del tipo racial, encontró sus resistencias heroicas. Por un lado hablamos de las rebeliones y revueltas indígenas y por otro lado también de la revolución de Haití. Es la primera revolución afrodescendiente, una de las primeras en el territorio americano, que no sólo declara la independencia de Haití, sino que termina con la esclavitud en todo este territorio. Sus pómulos con golpes y con clavos sus costillas, le harán morder el polvo, lo golpearán y no podrán matarlo. Le sacarán los sueños y los ojos, querrán descuartizarlo grito a grito, lo escupirán y a golpe de matanza, lo clavarán y no podrán matar. Y ustedes me dirán, pero como si Estados Unidos se independiza antes y es el baluarte de la libertad. Y si, en 1776 se independiza Gran Bretaña, luego lo vemos en detalle, y en la declaración dice que es un derecho inalienable la libertad y la búsqueda de la felicidad. Pero esto es solamente para Blanco. Falta más de 50 años para que en 1865 las guerras de la secesión, la guerra civil norteamericana, ponga fin a el enriquecimiento que se estaba haciendo del trabajo esclavo. ¿Con el fin de la esclavitud termina esto? No, el mundo siguió creyendo en la diferencia de razas y en la superioridad de unas sobre otras. El punto más alto y más terrible es el ascenso del nazismo. El nazismo no solamente creía en la diferencia de razas, sino de que ellos pertenecían a una y que esa raza era superior. Con esto persiguieron, encarcelaron, torturaron y mataron a millones de personas. Y seguramente sepan o recuerden que se mezclaba una creencia racial con una intolerancia y odio hacia quienes pensaban distinto desde lo político hasta lo religioso. En 1945 termina la Segunda Guerra Mundial. El nazismo es derrotado. Estados Unidos es la gran victoriosa. Sin embargo, a mediados del siglo XX en este país, las personas afrodescendientes no se pueden sentar en el transporte público. Estados Unidos levantaba la bandera de libertad frente a la Unión Soviética en el contexto de Guerra Fría. Pero en 1955 Rosa Parks es detenida por ser afrodescendiente y estar sentada en un transporte público. Frente a esto comienzan los boycotts, las resistencias, las manifestaciones y las marchas. Se hace sentir el Black Power. Un trombone de la época. En orgasmo. Un trombone de la vida. Es un trombone profundamente tiene elenco. Un trombone de los colombones. Un trombone de las leyes. Esta nación se unirá, y vivirá el significado verdadero de sus árboles. Deconocer estas leyes serán de que todos los hombres son creados igual. En 1965, la policía libera la zona para que asesinen a un referente y activista del movimiento afrodescendiente, Malcolm X. Como respuesta surge un partido político, Panteras Negras. En 1968 asesinan a otro gran referente de este movimiento, Martin Luther King. En esta época, la resistencia se conoció con el nombre de Black Power, y esta es la imagen que se popularizó por todo el mundo. Hoy son estas. ¿Por qué pasa lo que pasa hoy en día? Bueno, como ven, el camino es muy largo. Mi intención no fue explicar todos estos temas, sino solamente mencionarlos, buscar un hilo de por qué pasa lo que pasa hoy en día, para que ustedes puedan ir interiorizándose e interesándose en este pasado. A la vez que vayan viendo la importancia de conocer nuestro pasado, que si bien no lo podemos cambiar, si podemos cambiar nuestro conocimiento y entendimiento de él, para así cambiar nuestra mirada en la actualidad y sobre todo nuestro accionar a futuro. Con esto quiero decir que las protestas por la muerte de un afrodescendiente hoy no son un hecho aislado. Como no es un hecho aislado el abuso de la fuerza policial en este caso. Como no es un hecho aislado que las posibilidades en las condiciones de vida de un afroamericano son totalmente distintas a las de un europeo a los 0, 10, 20 y 30 años. Y eso no se debe a un mérito, ni a una gracia de merecerlo, ni a algo natural, sino a una desigualdad estructural que generan todas estas historias que mencionamos. ¿Y esto pasa solo en Estados Unidos? Bueno, mientras hablábamos de mitad del siglo XX en Estados Unidos, África estaba atravesando un proceso de descolonización. Y recién en los 90 termina la política segregacionista del apartheid. Y más cerca, bueno, esto pasaba este año en Chaco, plena Argentina, pleno América. Y esto pasó hace solamente dos años en territorio mapuche. Hasta acá el tema de hoy. Espero que haya provocado algo realmente, que haya hecho alguna reflexión en ustedes. Y como siempre me voy con algunas preguntas para que pensemos en conjunto. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¡Ay! ¡Todo mi plan se vendrá abajo! Digo, adelante. Primero, me gustaría saber qué tema de esto recuerdan que hayan visto. Dos, me gustaría saber qué temas no vieron y les gustaría que veamos en conjunto. Y tres, me gustaría saber qué piensan de esto de que haya personas que tratan distinto a otras personas por una creencia de superioridad. Bueno, hasta acá el tema. Ahora, como siempre, lo hago con mucha dedicación y cariño hacia ustedes y espero que así lo reciba. Aquí te tengo tu cariñito. Y también, como siempre, no sé bien cómo despedirme. Así que me voy a quedar callado hasta que ustedes se vayan. Mientras estaba evitando, me llegaron trabajos de compañeras y compañeras de quinto que están muy buenos. Así que voy a dejar el link. ¡Nos vemos! Tienen que apretar stop acá abajo o la X tipo ahí y se cierra. Vale. Incómodo, ¿no? Y parecía que era el futuro y ahora no sirve para nada. Yo no tengo dónde reproducir y decir, si alguien tiene un reproductor y decir, por favor, me pasa.